Gracias por continuar con nosotros acá en su programa Puntos de Vista y como les comenté antes de la pausa comercial, hoy hablaremos acerca de la Ley de Atención Integral a las Víctimas en Nicaragua, aprobada con carácter de urgencia esta semana por la Asamblea, en su mayoría del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ya me acompaña el doctor Fanora Vendaño, analista político, quien nos va a realizar un análisis profundo sobre esta ley que el día de hoy hablaremos. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por acompañarnos acá. Es algo muy importante para la población asumir con realismo político que esta ley no tiene ningún componente práctico, ejecutorio y de repercusión en la población. Hace algunos días, cuando me preguntaron sobre esto en las redes, dije que esta ley es hueca. Y lo lamentablemente de esto es que es una ley que no tiene principio material y no se le ve cuál es la finalidad de la ley mismo en concreción. Bueno, fíjese que es curioso que analizamos en un mínimo de derechos comparados esta ley y voy a darle a la gran audiencia de este medio de comunicación dos elementos para que no tomarlo esto como algo que asumamos que tenemos la verdad absoluta. Vamos a repetirlos a dos leyes, la más reciente de ley sobre víctimas de Colombia, que es una ley muy nueva y anterior a esas en América Latina, porque hay muchísimas, la ley de víctimas en México. Ese referente, solamente esos dos referentes sin otros aspectos, digamos, en el sistema europeo y en otro tipo de sistemas jurídicos también, solo estas dos leyes las vamos a tener medio comparadas con este y nos vamos a dar cuenta que esto no llega a ser ni siquiera una mueca de lo que debería ser una ley para la reparación de las víctimas. Esta ley tiene en los primeros cuatro articulados simplemente un copy-paste de los derechos que tienen los ciudadanos, que es el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda. Hay un derecho de salud consignado en la Constitución Política para todos y todas las personas del país que quieran o que deseen o que necesiten el acceso a la salud, independientemente, inclusive, de su nivel económico. El derecho a la educación es gratuito a la educación pública a nivel primario, secundario y universidad y tiene la opción, según la misma Constitución, las personas a optar también a la educación privada. Y el derecho a la vivienda es un derecho constitucional donde el Estado se le exige procurar el sistema de vivienda digno para las y los nicaragüenses y si nos vamos al derecho a la vivienda también, a partir del artículo 80 constitucional, tenemos todo el derecho al trabajo y el Estado obligado a procurar el trabajo digno. Por lo tanto, lo que se hizo fue trasladar en una ley. Pero si fuéseme un poquito más allá, la misma ley tiene roces constitucionales también cuando prácticamente le quiere dar nuevas atribuciones a una Procuraduría de Derechos Humanos cuando tendría que ser una reforma a la ley de la Procuraduría y con darle componentes diferentes. Obviamente que si no fuera, porque la Procuraduría de Derechos Humanos aquí es prácticamente inexistente, tendríamos un poquito más elevado esa falta, ese fallo constitucional de no buscar el procedimiento que establece el proceso de formación de la ley. Y lo más importante, sí, es que esta ley no tiene verdaderamente enfocados ni determinados cuáles son los beneficiarios o el grupo meta de la misma. quede en un astracismo total. Hace poco se señalaba, en días recientes, cuando estaba esto que se iba a dar esta ley que era para amnistiar e indultar a personas afines al gobierno. Nada de eso, pues no. No se podría especular que esto va a amnistiar a uno o a otro lado. No tiene ninguna similitud, ninguna incidencia y ninguna prevención sobre este tipo de actitudes o acciones que puedan tomar funcionarios de gobiernos asumiendo que están aplicando esta ley. Esta ley no indulta a nadie, esta ley no amnistía a nadie. Ni tampoco a los presos políticos, doctor. En lo más mínimo, los presos políticos en Nicaragua, las presas y presos políticos tienen tres formas aquí de liberarse. Una, en base al debido proceso y declararles que no tienen la más mínima de responsabilidad por lo que se les está acusando, o sea, sentencia definitiva. Dos, en el caso que ya hayan sido juzgados y condenados, se les podría dar indulto o amnistía. Los sectores del país, como no han analizado a profundidad qué es lo que es una amnistía, obviamente están con ciertos temores. Pero son las figuras jurídicas que yo señalo independientemente de lo que pueda darse. Pero esta ley yo la considero, en resumen, que puede ser, estoy especulando en este sentido, pero me obligo a hacer esta conjetura de que el gobierno del presidente Ortega pretendía o pretende con esta ley calmar los ánimos de sus seguidores y decirles, como voy a tomar otras medidas, porque obligadamente, en base a los acuerdos, tiene que liberar a todas las presas y presos políticos, pues hago esta ley para satisfacer, aparentemente, para satisfacer a un sector que son mis simpatizantes y decirles que también para ellos hicimos una ley. Doctor, acaba de mencionar algo muy importante que es indulto y también amnistía. Indulto o amnistía, ¿qué significa? Si uno de estos dos acápitos o aspectos se les diera, o bajo uno de estos dos se les considerara la libertad a los presos políticos, ¿significaría admitir que ellos cometeron algún delito? Sí, cuando es indulto, sí, porque el indulto lo que te cancela es la pena en su cumplimiento. Ese es el indulto. Cometiste algo, pero yo te indulto. No te olvido y te queda el precedente. Lo que no vas a cumplir es la pena material. La amnistía baja un poco más allá. Trataría de resumírtelo en lo más pequeño posible para que la población también no utiliza muchos términos jurídicos que no se han hablado. Hay tres. En la teoría moderna del derecho y en el antecedente jurídico-político del país, yo podría caracterizar en tres tipos de amnistía. Una amnistía, lo que se ha dado en el país, individual, personalísima. Yo amnistío a Julano de tal, el Estado, porque es la Asamblea Nacional la que tiene esa potestad. ¿Qué referente tenemos esto? Ya tenemos un referente en el año 2000, cuando la Asamblea Nacional amnistió individual y personalísimamente a un señor de nombre Carlos Guadamo. Esa es una amnistía individual y personalísima que hizo un olvido total y salió inmediatamente el libro de los hechos que se le acusaban. Hay otro tipo de amnistía. Es una amnistía de lista abierta, pero específica. Esta es la que podría caber con toda razón y principios éticos y morales en los presos y presas políticos que tenemos y que están en la lista de la Cruz Roja Internacional y que la Alianza Cívica ni siquiera la ha contemplado. Y es que una amnistía abierta, pero con listado específico es los 500, 600 o 1000 que tenga la Cruz Roja Internacional íntegramente salen en una amnistía, pero con nombres y apellidos. Entonces, y esta amnistía tiene, por eso hablaba yo, con listado abierto, pero específica, 18 de abril 2018 y podría ser 18 de junio 2019. Que todo lo acontecido ahí libere a estas personas de responsabilidad universal de hechos políticos en lo que refiere a delitos políticos y comunes con hechos. Ahí le curas todo. Y hay una amnistía que sí, los jóvenes sobre todo, los campesinos y los grupos de presión social, las muchachas feministas te dicen que no aceptarían nunca una amnistía y es la amnistía general. Porque la amnistía general es abstracta e incondicional y puede ser con tiempo específico, pero no determina quién. Esta podría ser, se hace una amnistía general para todos los acontecimientos ocurridos a partir del 18 de abril hasta el 18 de junio también y ahí se va un montón de gente de todos lados. Ahí va a los delitos comunes y conexos a nivel político, ¿verdad? Políticos y conexos, ¿cómo le llaman? Y te lleva también a determinados sectores. ¿Qué pasa con una amnistía general? Que podría filtrarse gente que cometió asesinatos atroces, ajusticiamiento, cualquiera que asesinó a alguien en la calle y crímenes que ya no podrían determinarse en los delitos políticos y comunes con exos. Ahí vamos a explicar sobre eso. Entonces, sería muy general. Lo que no entienden algunos actores que aplaudirían esta amnistía es que las convenciones y algunas de ellas que ya Nicaragua es parte de esas convenciones, por ejemplo, el Estado de Nicaragua es parte de la convención contra la tortura y la tortura es lesa humanidad. Entonces, los asesinatos atroces, lesa humanidad y genocidio, ninguna legislación mundial te la admite que cesan, prescriben o están solventadas con una amnistía en cualquier parte del mundo. ¿Significa que tendrían que ser juzgados igual? Sí, no te los libera. Eso es. Y esto es muy importante determinarlo porque cada vez menos en el mundo actual las amnistías generales no amparan a este tipo de delitos y siempre son perseguibles a nivel nacional e internacional. Estamos hablando en este caso, en esta última parte, de los delitos que se acusa al Estado de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad. Quiero advertir algo. Nadie formalmente ha acusado a algún funcionario de Nicaragua sobre lesa humanidad, sobre genocidio o sobre asesinato atroz. Ha habido denuncias por escrito y todo, pero no ha habido no hay un solo procesado, un solo indiciado en un proceso y una sola denuncia formal hasta un tribunal internacional no existe. Doctor, los jóvenes que están, jóvenes presos políticos en general, presas y presos políticos, ¿de verdad deberían recibir amnistía o es recomendable que ellos reciban amnistía siendo que muchos de ellos están presos por protestar nada más? Me responde a esto al volver de la pausa comercial. No se vaya, ya regresamos.